hola amigos por aquí nos encontramos con otro amigo más del canal de esperanza gt por ahí se encuentra mi mamá haciendo ya el desayuno pues hoy ahí está así es amigos bienvenidos a un nuevo vídeo como están esperamos que todo esté bien verdad por ahí pues nosotros acá con los niños estamos preparando lo que es un delicioso desayuno ya que hoy pues me tocó a mí que prepararles el desayuno verdad porque ahí puede suceder y medio un aviso anoche puede que no iba a poder venir ahora entonces dije yo pues hoy sí tengo que hacer desayuno porque no nos queda de otra a mí sí y como siempre puedes aquí de la cocina a hacer los oficios que sea poco a poco verdad pero ahora pues si me tocó solo a mí y por acá pues les voy a preparar los niños algo muy 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 sencillo verdad porque es como nosotros acostumbramos a hacer nuestro desayuno por acá de qué acostumbramos a hacer lo que es huevitos con frijolitos o sea chichitas o sea así cositas verdad sencillas que se cocinan para un desayuno entonces por acá yo batí tres huevos voy a hacer tortas de huevo por acá batí tres huevitos con cebolla ya les eché salita y por acá voy a ir poniendo la primera entonces por acá va a hacer una torta para cada niño ya para abajo y por acá están unas salchichas ya le eché una le eché a toda la torta y por acá están los frijolitos miren ahí están si ya los servió usted ahí están ve están herviditos si están calientitos estos pues se van para el plato verdad con todo comidita ahí está y todo esto pues si sale muy delicioso lo que es una tortita de huevo con frijolitos si con salchicha ajá y ahí así es como quedó miren ahí le vamos a ir poniendo su frijolito pero yo primero voy a freír todos los huevitos verdad si ya después pues lo hago ahí está la otra torta voy a sacar tres una para magalí una para francisco y una para mí así que las tres iguales esto pues yo lo hago de esta manera para no estar batiendo huevo por huevo porque si me pongo a batir huevo por huevo me lleva más tiempo verdad mi si vamos a hacerlo así magalí ya está por ahí esperando el desayuno y juan pues ya está allá también creo que está lavando su canilla ya le cosí también lo que es su apazote ahorita le estamos dando le estamos poniendo agua de apazote porque teníamos hierba al cáncer pero ya se nos terminó y cuesta a conseguir entonces el apazote pues más práctico lo conseguimos es la cual pues él se está lavando por allá con apazote con apazote igual que el hierba al cáncer igual ajá es igual de curativo mira ya salió la otra ahí está entonces por acá vamos a ir poniendo la otra tortita para que salga pues muy delicioso este hermano ahí está pues hoy estamos cocinando un chico un chico lo vamos a cocinar lo vamos a hacer de todo va chico sí vamos a lavar trastes vamos a cocinar estamos haciendo el desayuno y luego tiene que estar lente entonces ahí está ya ya salió la comida ¿verdad? ¿verdad maguita? ¿verdad maguita? mira mira ahí está ahí está ya salió todo ya salió todo entonces le vamos a ir poniendo por acá lo que es los frijolitos cada plato pues le vamos a poner frijolitos ya que esto pues nosotros es la manera que los acompañamos yo me echo bastante caldito este va a ser para maguita ponelo ahí con una mano ahí lo vas a llevar para adentro me echo bastante caldito si bueno entonces por acá le vamos a ver si es bastante caldito si ¿así? ¿más? un poquito más ¿ahí? ahí póngalo ahí para mí ese es suy ya los platos pues desde la cocina ya salen destinados para quienes son jeje unos quieren poquito otros quieren más dice no pues cada quien sabe su forma de comer si ajá este pues es para Juan de igual manera pues si se pide más gracias a Dios hay más aunque sean frijolitos pero vaya ahora mi papá me echó salchicha porque a él le hace mal huevo si por la grasa tiene el huevo tiene mucha grasa y como ves pues el otro día que se cayó tiene una peladura ahí en su canilla donde se raspó si entonces pues sí y este mío y este mío ponela ahí bueno entonces esto ha sido lo que yo les preparé a los niños de desayuno más que todo para toda para toda mi familia verdad no sólo para los niños sino que para todos pues preparé el desayuno especial ahorita vamos a ir a desayunar allá adentro porque Juan hoy no puede salir porque siempre pues Suseli nos hacía a favor de ayudarlo a sacar y como ustedes saben de que el otro día pues él por salir se golpeó entonces pues ya uno queda con miedo y ya él ahorita no se anima a salir solo verdad entonces no lo podemos sacar vamos a ir a desayunar adentro todos y vamos a llevar la comidita ya por acá quedaron todos los platos como ustedes pudieron ver miren facilito huevos en torta con trinolitos verdad pero muy delicioso verdad chicas sí bueno vamos mamá pase para adentro vamos ir a comer vamos si 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 por ahí está mi papá haciéndose su su remedio verdad así es amigos saluditos muy buenos días a todos espero que se encuentren bien pues nosotros aquí estamos haciéndonos lienzos de de agua hervida de con el apazote apazote que le echaron está cocido entonces es lo que nos estamos haciendo aquí y eso es de agua de apazote entonces y ahí estamos y eso desinflama la canilla si esto es para desinflamar esta desinflamar la canilla el pie entonces ahí están viendo ustedes por medio del video van a ver ustedes esto de que ya solo tengo aquí en el aquí tengo ya deshinchado solo aquí en el ojo del pie donde tengo tengo hinchadito miren como me amaneció entonces ya está más mejorcito gracias a Dios entonces ahí estamos poco a poco vamos luchando como Dios mande y paso a paso ahí vamos a ir saliendo para adelante si 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 es el rastón si te mira ahí va el si el rastón rastoncito pero ya va a secar si primero Dios vamos a eh fijate que lo que es la grasa pues el huevo tiene mucha grasa para cuando no tiene heridas como fíjate como huele esa agua puro apazote ay si tiene bastante apazote si está bien recargado si es lo primero que nos levantamos a hacer jejeje si nos levantamos a poner el agua porque para que hierva así es lo que hacemos el desayuno ya te estás curando si es cierto ajá así es y mavita por ahí ya se quedó está esperando la comida que ahorita la voy a llevar el chico para adentro porque yo no lo puedo llevar así es mucho manchones verdad amigos por ahí ya mi mamá hizo el desayuno mi papá está haciendo sus como se llama ya también al ratito mi mamá les voy a hacer sus terapias mi papá ahora que ella que era saci verdad si yo como les digo eh prepararles el desayuno puedo verdad gracias a dios puedo hacerle su comidita eh puedo igual ir a la pila llevar trastecitos eh barrer si no verdad porque eso ya le quiere que uno ande moviéndose con la escoba en la mano entonces lo voy a hacer poco a poco ahí le vamos a ir explicando como hacer las cositas y ya pues el desayuno por acá está ahorita lo va a llevar Francisco para la mesa que dios me los bendiga esperamos de que les guste este video si es ahora vamos a seguir en la casa haciendo los oficios bendiciones si es adiós amigos adiós 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 adiós